Hay que dibujar mal. Esto es algo que digo muy de vez en cuando y la gente siempre me pregunta que por qué. Así que para no tener que explicarlo cada vez, he decidido contarlo en vídeo y dejar clara mi opinión a día 4 de febrero de 2023. Si me preguntas mañana, probablemente opine otra cosa porque yo seré incongruente, pero nunca previsible. Hola, soy el caos del futuro que está editando este vídeo y opino que en verdad sí que soy bastante previsible. Pero antes de empezar vamos a hablar del patrocinador de este vídeo. Bueno, youtuber de verdad ya prácticamente. La gente de XPP me han enviado su tablet Artist 24 Pro y llevo trabajando con ella dos meses para hacer una reseña con conocimiento de causa. Lo primero a destacar es que creo que es la tableta más barata del mercado con estas características. Normalmente las tablets de este tamaño suelen rondar los 2000 euros y esta no llega a 1000. Es un dinero pero es que es una tablet pro. Yo he tardado 15 años en tener una tableta de este tamaño. Y hablando de tamaños, es que es enorme. Eso dijo él. Perdón. Que fuese tan grande me preocupaba un poco por el tema del soporte. Mi idea era comprar un brazo de estos que la sujetan, pero la verdad es que el soporte que trae la propia tablet es antidegizante y lo puedes regular para ponerlo como quieras y funciona perfecto la verdad. La pantalla es mate, muy gustosita y el tacto es digital. O sea, dibuja sobre pantalla. Si quieres tener la sensación de dibujar sobre papel, te compras una libreta. Eso es lo que opino a día 4 de febrero. Y mi cosa favorita y lo que le da el top a esta tablet son los botones. Porque tiene muchos y están a ambos lados. Han pensado en los zurdos. Creo que en total hay 5 o 10. Hay 20 botones y 2 rueditas. Obviamente puedes personalizar cada botón. Si os interesa esta tablet o una con otras características, os dejo en la descripción un código de descuento. Y además vamos a sortear 2 tablets. Que no se diga, ¿eh? Que madre mía. El primer sorteo es una Artist 10 de segunda generación y se sorteará aquí en YouTube. Tienes que estar suscrito a este canal, obviamente, y dejar un comentario en el que aparezca la frase participo en el sorteo. Ya está. El segundo sorteo es una Artist 13 de segunda generación y esta se sorteará en Instagram. Tienes que seguir mi cuenta y la de xpmen y compartir este vídeo en tus stories mencionándonos a ambos. Tienes todas las bases de los sorteos, el código de descuento, los links en la descripción. O sea, está ahí todo bien explicadito. De hecho, si se me ha olvidado decir algo, lo pondré en la descripción también. Yo os diría que aprovechéis la ocasión y os llevéis una tablet que ya de por sí es barata. Pero ahora te la puedes llevar aún más barata. Es que solo ventajas en este canal, Dios mío. Y hasta aquí el momento sponsor. Vamos con el vídeo. De hecho, vamos con un vídeo antiguo. ¿Os acordáis de cuando dije esto? ¿Cómo se dibuja el cuerpo de hombre? Reduce el 50% de la población a una forma de mano y de cuerpo y tal. La verdad es que siento que no me mojé casi nada y aún así la gente se enfadó que flipas conmigo. Así que vengo a matizar mis opiniones. ¿Puedes aprender a dibujar con estos tutoriales? Sí. El problema viene cuando me dicen, bueno, es que te guste o no te guste. Se aprende a dibujar a partir del cuerpo estándar porque la mayoría de gente tiene ese cuerpo. ¿Estamos seguros de eso? Vamos a verlo. A ver, ¿qué personas sabemos de entrada que no tienen ese cuerpo? Los niños y los ancianos. Los ancianos son un 10% de la población. Y estoy contando solo a los mayores de 65. En realidad yo contaría desde menos edad. Pero bueno, no he encontrado ese dato. Los niños, sin embargo, son un 25% de la población. Por cierto, esto no tiene nada que ver con el vídeo. Pero fijaos como la gráfica de la población infantil ha ido disminuyendo y la población anciana ha ido aumentando. ¿Es esto ahora un canal de sociología? Evidentemente. Quitándonos de en medio a niños y ancianos, nos quedamos con que un 65% de la población tiene entre 18 y 65. De ese grupo, solo un 38% de hombres y el 50% de las mujeres están dentro de lo considerado normopeso. O sea que solo un 30% de la población entra en la edad y el peso adecuado para ese dibujo. Y ahora, dentro del normopeso, ¿cuánta gente tiene un cuerpo fibrado? Porque yo entro en esa categoría del normopeso, y ya os digo yo que no tengo ese cuerpo ni de coña. Quizá lo tenga. Pronto. El caso es que el dato oficial no existe, así que lo voy a tantear yo. O sea, me lo voy a inventar. Supongamos que una de cada cinco personas dentro del normopeso están fibradas. Pues, amigas, nos da la ingente cantidad de que un 6% de la población tiene el cuerpo del tutorial. Oh, wow. Claro, nos parece un porcentaje mayor porque no son solo los tutoriales, es que todo, absolutamente todo, está lleno de ese cuerpo estándar. Resumiendo, que no me digáis más que la mayoría de gente tiene ese cuerpo porque es que es mentira. Una vez aclarado este punto, que para mí era importante, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo aprendes entonces a dibujar cuerpos? Y la respuesta os sorprenderá porque es dibujando cuerpos. Para quien no me conozca, hola, soy Kaos, me presento a mitad del vídeo. He estudiado la carrera de Bellas Artes y he sido profesor de dibujo en una escuela. Nosotros en Bellas Artes teníamos modelos al natural que posaban para nosotros y así aprendimos dibujando los cuerpos que se nos ponían delante, que eran cuerpos de gente normal, cuerpos normales, algunos normativos, otros no tanto, de distintas edades. O sea, y así aprendimos. Porque aprendes sin viciarte a dibujar un tipo de cuerpo en particular, que creo que es lo importante. Obviamente, lo normal no es tener acceso a modelos que posen para ti. A no ser que convenzas a tus amiguis para quedar y que te posen. A mí me parece un plamazo. Pero si estás viendo este vídeo significa que tienes acceso a internet y en internet hay chorrocientas páginas para esto. Mi favorita es quickposes.com, pero es que hay un montón. Está también la de posespace.com y buscadores en general, Google, Pinterest, etc. Entonces, si quieres aprender con tutoriales, ole tú. Si es que di que sí, dale caña. Haznos unos buenos pectorales y unas buenas caderas. Me parece estupendo. Y si prefieres dibujar desde un punto de vista más naturalista y más diverso, llámalo como te dé la gana, ole tú también. Danos unos buenos michelines y unas clavículas marcadas y una ancianita adorable. Si es que a mí me da igual lo que dibujes. Es que, a ver, yo no quiero que la gente dibuje de X manera, que creo que es lo que la gente que ve los vídeos piensa. En plan, piensa, es que Kaos quiere que la gente dibuja así. No, no. Yo lo que quiero es que la gente no se frustre porque no sabe dibujar o porque hay alguien que dibuja mejor o porque hay una IA que lo puede hacer por ellas. En mi utopía, la gente disfruta del proceso de dibujar. Porque no es tanto el resultado como la libertad creativa y la expansión mental e imaginativa que te da un trozo de papel y un lápiz. Hay que ver, Kaos, qué romántico te pones cuando hablas de dibujar. Pues sí, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Es que hay pocas cosas en la vida que me hagan más ilusión que dibujar. Yo no sé si eso es triste o no. Es que estamos rodeados de obras de arte increíbles y acabadas y aspiramos a ello. Y entonces vemos nuestros intentos de alcanzar esa perfección como fracasos y no como un proceso. Es que nadie empieza dibujando bien. Por eso es tan bonito hacerlo mal. Si es que seguro que os pasa que haces un boceto de algo y dices, buah, qué chulo me ha quedado. Y luego lo intentas y dices, vaya ñordo. Porque pierde frescura y porque los dibujos no tienen que ser perfectos. Tienen que transmitir cosas. Y para empezar, porque nada es perfecto. Es que estoy grabando y me estoy encendiendo. Mi point, que estoy dando más vueltas que una noria, es que después de haber sido profe, creo que cuando alguien está aprendiendo a dibujar, puedes animarle a que convierta el tiempo y el espacio de dibujar en una actividad de paz y calma. O que por el contrario se convierta en un espacio de frustración porque quieres una cosa que no obtienes. Y ahora vendrá la gente a abrirme otros melones, como por ejemplo, pero caos, yo ya me expreso, lo que quiero es ganar dinero con ello, por eso me frustro. O yo lo que quiero es salir de un bloqueo creativo que es que yo no consigo coger el lápiz. O es que yo no sé dibujar sin referencias, ¿cómo hago para dibujar sin referencias de imaginación? Y yo tampoco sé cómo dibujar en internet, es que no me la uña del daño. No tengo ni idea de cómo se puede hacer la sombra del borde del codo y que quede realista. Pues esos son otros temas que ya hablaremos en otros vídeos, si es que saco tiempo para hacerlo. Y si le dais bastante amor a este vídeo para que continúe con la serie. En fin, ¿qué opináis? ¿Y qué opinaré yo dentro de unos días? Opino que ha sido pesadísimo y que no le interesa a nadie tu opinión. Eso opino. Tenéis mis redes sociales en la descripción y los links de las tablets y el código de descuento y los sorteos y todo. Así que si os interesa una tableta gráfica, echadle un vistazo. Y yo me voy, que me tenéis cansado. Adiós.